¡Hola, paisanada! ¿Cómo les va? Acá estamos, ché. Sentado en los garrones, igual que Carpincho viejo. Vamos a intentar de cantar, de charlar un poco con los amigos, bueno, cualquier cosita que quiera por ahí. Si yo la hacer, la contesto. Y si no, esperaremos otro año para aprender un poco más. Y siempre pienso y digo yo, pensar que en 12 de mayo de 1945, nací cuando mi madre, Alejandra Herrera, me trajo al mundo, llegué llorando. Si uno no llora cuando nace, es porque no hay vida. Y hoy, a los 75 años de edad, quiero festejar con que yo gasto. Tienito como guris, como pecho de paloma, y el salto de la maroma fue de lujo para mí. Me acuerdo cuando me fui, a trabajar de mensual, o me echaban al corral. Un lopecito de potro, saltaba de un lomo al otro, sin respetar al vaguar. Y en la estancia de los aromas, un gran bellaco le puse las dos horquillas en el dulce y me las acosté en el lomo. La gente decía, ¿cómo se puede aguantar así? Un viejo que estaba allí, dijo, es tiempo que se entere. Es indio, tiene poderes. Y un gran brujo guaraní, comento que los poderes me lo entregan su agonía. Y era de supremacía entre potro y mujeres. Dijo, cuando un brujo muere, es ley que el poder entregue. Al último que se allegue, y él me entregó su vinaje. Que ningún potro me baje, ni una mujer se me añiegue. Como quien por todo eso, a mala virtud presume. Era tiempo del desplumo y fui a ganar unos pesos. Unos neandos de profesos sobre la linda preté. Mi pingo rodó, se fue contra del alambrao. Era una hebra parado como un pájaro quedé. Y al pararse el animal del alambre, me tiré, salí cuando lo monté como cosa natural. Corriendo para hacer corral de a caballo. A los neanduses, se da vuelta sobre el tuse de nuevo el pingo y quedé. Reboleándole, arrojé las bolas, hurriando de cruces. Todo eso contribuía a acreditar mis poderes. Se adapta a las mismas mujeres, mil leyendas me trajían. Se hablaba en las pulverías. De mis poderes sobrehumano. Y decían los paisanos que de tanto robar moza. Tenía el anca lustrosa en mi caballo. A mayor rojo, tan apresurado me vi. Pero lleno de reproches. China que juya de noche me echaban las culpas a mí. Y la vuelta ya en el chilla con los últimos rayos. Echa el agua a mi caballo de la otra ribera. Me pregunta un viejo si era el brujo que anda en un barrio. Mientras que mi barrio trae el agua haciendo burbuja. Le dije, brujo, ni en bruja no creo, pero la hay. ¿A qué pregunta, caray? ¿Para qué quieres saber? Porque sé que no hay mujer que se te escapa. De aquí siendo el brujo yo temo de enloquecer. No hay uno que no se juegue a tus manos en el paraje. Que no hay potro que te baje ni china que se te niegue. Imposible no se entrega el influjo de tu voz. Para mí clavao que soy, que mentan los paisanos. Y el que anda en un vallor urbano como pintado por Dios. Y como yo tengo una nieta que la quiera tanto. Tan linda que sus encantos se los envidia la luna. Yo te doy una fortuna. Si de mi dolor te es piada. Y hay más de plata contada. Para que te vayas lejos esta tropilla entablada. Si acepta mi compromiso voy la tropilla a traer. Yo quiero mi nieta ver librada de tu hechizo vivayo. Escarbaba el piso cuando del río a la orilla. Mira, llego a Gargantilla que haciendo punta venía. Y así soy desde aquel día el dueño de una tropilla. Mamita querida hermano, que tema de la pluma del Tata Upierreche. Dice cuando caía a las tierras orientales. Allá me acuerdo del Tata en el Prado. Trabajo con los potros. Me dijo, ay hermano, te voy a hacer un tema ese. Y hizo una leyenda que yo andaba ahí por las tierras orientales. Haciendo trago en las estancias. Y nace el tema. El brujo. Qué milión. Bueno, ¿cómo andan las gentes? ¿Anda bien? Están todos quietitos, escuchando. Nadie dice nada. No están conmigo. ¿Qué estará haciendo mi amigo Cacho Mar que allá en Florida? Están cansados con Cacho en la mano de la pala, del pisón. Están alambrando con Gustavo Capote. Gustavo Capote es el mayordomo general. O sea, que pone los billetes de la patrona. ¡Pah! ¿Cómo anda esa familia? Yo digo mi familia siempre porque todos los que son tradicionalistas, los payadores, la gente de campo, yo los adapto como familiares míos. Porque los encontramos siempre los fines de semana, por ahí. Y los llevo dentro de mi pecho. Entablado a todo el paisanaje oriental, es argentino, es argentino, es argentino, es grande del sur, es brasileño. Y yo digo, nada, me acuerdo de Andalá, de Mendoza, Miami, me acuerdo de Pacaría, allá cuando hice la pala, el más grande de los payadores. Río Grandense, Gaúcho. Que ha tenido esa noche lámina, qué lindo. Los payadores brasileños. Y yo fui como argentino de acá. Año 92. Qué tiempo pasó, ¿no? Bueno, todo lindo, che. Tengo que saludar a Mario Escuria, que me mandó temprano mensaje hoy también de los pagos de Nico Chega. Compañero de animaciones, de fiestas. De Jesús María, Bahía Blanca, Villa Burdeo, Tres Arroyos. No sé qué hemos mandado, hermano. Y bueno, y al gran Jorgito Aristegui. Querido Jorgito y tus hijas, tu familia. Un abrazo grande en Tandil también. Jorge, que no, no me quería olvidar. Compañero de muchas, jineteada, de Bacaría, de... En otros pagos en Brasil, en Uruguay, en el Prado, cuántas cosas, ¿no? Josecito Andraca, toda la gente que se hicieron la pramía, porque todos jovencitos. Pero re jinete estos países. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien. Tengo la secretaria acá, Florencia Montenegro, Miñeta y Juanita. Juanita, otra de las grandes que era la otra secretaria. Y todos trabajando atentos, leyendo los mensajes. Ya han mandado un montón de mensajes. Ya han mandado un montón de mensajes. Muchos saludos. Tengo que saludar a Rulo Monge. Me dijo, lo voy a escuchar, hermano. Vamos, Rulo. Mi gran amigo, qué alegría que hoy me llamó Rulo. Nos manda mensajes, viste. Igual que yo, yo llamo enseguida a los amigos. Me gusta hablar. Me han llamado amigos y todavía no he terminado de leer los mensajes. Por el cumpeaños, che. Así que, algo he hecho en la vida. Algo bueno, porque si no, la gente no me llamaría. Mi amigo, no. Pero cientos y cientos me han llamado. No sabía. Bueno, por ahí andaba David Ocar. Emanuel Gaboto. Este, mi amigo, tantos amigos, chicos nuevos. Alberto Esmí. Paulito Garastegui, de Dolores. ¿Cuántos amigos? Mamita querida, todos los payadores. Carlitos de Ferro. ¿Qué están haciendo Carlitos de Ferro? Marito Almirón. Ay, travesura de un puestero, hermano. También me lo piden. Ese cantante, cuando robaste el cordero. Collate. Y me van a haber depresado. Y bueno, gente que escribe y que me mandan las letras porque yo se las grabo. Cuánta gente linda. Bueno, creo que ya más o menos de memoria sabré de lo que tenía en la mente para saludar. Hay un paisano de Tres Arroyos que tiene una emprendedad muy linda allá. Raúl me habló hoy temprano también, que me va a escuchar. Qué lindo, che. El abrazo grandote para todos los tradicionalistas. Encuentra la cosa. Espera tranquila. Ya vendrán tiempos mejores. Ya lo vamos a acomodar, si Dios quiere. Vamos a ver fiestas. Vamos a cantar por todos lados, si Dios quiere. Y yo salí hoy de la cárcel. Porque estaba preso. Casi 60 días encerrado. Mamita querida. Pero bien, mista. Estaba como capón. Como porcino capón, miste. Cuando lo preparas para engordarlo, para choriciarlo. Así estaba. Yo comía y dormía. No fue. Cosa linda. ¿Qué va a decir? Che Martín Mesanza no ha llamado tampoco. Mi amigo. El caudillo. Calito. ¿Qué están haciendo el caudillo? Todos los amigos, che. Linda, che. A raíz de su relato, mi buen payador Bachul, querido amigo Saúl, le quiero pasar el dato. Cuando yo persigo, mato a aquel machacho ejemplar, el que usted no pudo cazar trance, fiero jabalí. La historia que yo viví, ya se la paso a contar. Tuito, el pago comentó. Lo que a usted le ha sucedido, quedó en rodomón herido y hasta el perro le mató. Era el chancho que encontró, escondido en un zanjón. Como nunca fue el chambón, lo encara muy decidido. El chancho que la fue herido y se perdió en la región. Yo estaba en el cerro allá en la estancia de la vela, que era una linda parcela de las espinas como fierro. Con un rodomón, un perro dejaba mi puesto atrás, cruzaba la inmensa paloma torro del potrero. Montaba un pica sobero, marca líquida de alcohada. Por el rato que me encontraba, ya me nació la sospecha de haber la pata derecha que el pichisco le faltaba. Era el chancho. Y en los centros de Balbuena se alimentaba, escondido, siguiéndole las pisadas. Siempre hay que un criollo lo nombra. Cruza la estancia a la sombra, dejándola rastrillada con esa pata marcada. Ni una duda quedará. Anda el chancho por acá, calculaba un gaucho viejo. Y cruza buscando lejos la media luna de grada. Cuando a la delada entró, los quintrell se prepararon. Los telquis que se sumaron en cardona se anotó. Fue Badano que avisó que me vengan a ayudar. Los aristes sin dudar se vienen con la perrada. Y en la playa de la aguada lo vinimos a... Donde habita el maragato, de boca en boca al relato. Entró a recorrer Fogón. Boloso en esa cuestión, entró al lazo a rebolear. Y al no poder escapar, encerrado contra una falda. Y el lazo de media espalda, ya sé que sí iba a escapar. Los cormillos del jabaría que él quisiera... Pudo escapar de Saúl, pero no escapa de mí. Y tengo la prueba aquí, trabajaba en platería. Que no son de fantasía. Que los corvillos, un chancho. Los tengo en la rastra mía. Mamita querida, que temen. Mamita querida. Linde, bueno, nacen, viste, las cosas hermosas. Mi amigo Saúl, por ahí me estás mirando, Saúl querido. Estás en Villalonga, allá hermano. Buscó la costa, viste, la costa del canal de Villalonga. Canal Madre. Y yo conozco esa zona porque no la conozco por la ruta 3. Sino que la conozco, porque estuve ahí trabajando en la estancia. Y conozco a la ciudad de Patagona. Que es el último partido de la provincia de Buenos Aires. Tengo grandes paisanos amigos. Y chepa, todo monte salvaje. Lindo. Hace como 2, 3 años pasé, me acuerdo, y mirabas todo lo que era monte. Ahora todos sembrados, todos de chacra, desmontados todos. Con los patas de cabra, esos que te agarran con las máquinas. Que no dejan nada. Cada cosa. Y en la estancia que estaba yo ahora, en 17.000 hectáreas, la Dela. Y el patrón al cuas tenía todo, llegó ahí. Casi 2.000 yegas, madre mía. Va a ser dulce. Bueno, y ese... Todo llegó. Y comíamos ahí. Este cabrón le llegó a eso. Y así que las hijas y los hijos los criaban con carne de potro. Cuando llegamos, me acuerdo a Luro, Juana Pradero, el pobrito que estaba más cerca, que eran 40 kilómetros. Me veían a mí, mirad y dice, ahí anda. Anda el puestero de Acuay. Dólo a Potro, que largaba más. Mami, está querido. Pero lindo, che. ¿Y cómo vamos, la secretaria, che? Bien, bien. Un montón de gente te está saludando por tu cumpleaños. Algunos piden algún tema, como Arroyo el Galloso. Te saludan de distintos lados del país, de Córdoba, Tierra del Fuego, Ushuaia. Ah, conozco ahí, no, se habría andado ahí. Mami, te cruzamos allá el mar a nado, aprendido la cola de los aguálicos, pero no tenía un barco o nada para cruzar. Con Marcelo Marino. Qué lindo, cuántas. Allá estaban en Tierra del Fuego, estaban los al azar. Amigos míos, Ginete, Lugo y Cachi. El alellano, paisano. Qué lindo. Un abrazo igual, sí. Por ahí me están mirando. Gente que quiero mucho. Y bueno, pues en Puerto Deseado. Cuánta gente. Cuántas fiestas. Qué fiesta no anduve. Querido Pastor Luna. Hoy estuvimos conversando con Pastor. Cumplí 80, Pastor. Yo 75 y fuimos compañeros de las fiestas más grandes del país animando con Pastor Luna. Fundador de muchas fiestas grandes de acá de la patria. Así que el abrazo grandote, Pastor. Y un millón de gracias por hoy. Cuántas cosas lindas. Si habremos jugado al truco y al mus con Rulo Munge. Allá con Néstor Ayastuil, Maipú. Cuántos recuerdos. Juan Sotelo. Cuántos. Gau, muchos amigos. Mamita querida. Estamos todos medio de la misma edad. Somos casi 40. Todos pastores del 40. Yo ya me vine más acá. El más veterano es Aldo Cruverier. Segundo, ¿Quién les habla? Después Ojo Dato. Y sigue la escalera. Está también el consecito Cruverio, que es nuestro. No oriental, pero es nuestro. Lo tenemos acá, viste. Así que es todo. Marta Swin. Si hay que estar mirando, Martita, para vos también, compañera del camino. ¿Qué otro payador me falta? A ver, Genaro. Uh, ¿cómo anda Luisito, querido? Oscarcito Silva, de Cañuela. ¿Cuántos amigos? Madrecita. Ya no sé qué inventar. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cuántos minutos me quedan? Diez minutos, un poquito más. Diez minutos y un poquito más, dice la secretaria. Qué lindo, ya me pensé que vamos a asociando. Esta guitarra que estoy pulsando ahora, el querido Cacho Marquez. Y Gustavito Capote, allá en la Tierra Oriental. Carlos López Terra, de jargon, de cartón, chapa, de barco. Es una guitarra milonguera, chis. Mirá. Para vos, Miguelito I, querido hermano oriental. ¿Qué estás haciendo en las piedras, allá en la pulpería? Pues ya te voy a llegar a algún día. Mirá cuando llego yo como. Espérame con unos claritos secos. Sonar guitarra, querida. ¿Sos de apellido Solá? Con este rumbo de milonga, de la guitarra al compás. Quiero dejar un mensaje, con una copra sentida. Para vos, hermano Capote, en los pagos de Florida. Querido Cachito Marquez, hermano de los caminos. Y te abraza improvisando el alma de un argentino. Querido Miguel Oliveira, fallador de falladores. Querido Cachito Marquez, que lindo cuando cantás. Dejá muy lindos colores. En campera, cada milonga que hallo. Hablando de cosas lindas, cuando hablas de los caballos. Por eso cuando improviso, con orgullo, con amor. Llega el galope tendido, el alma de fallador. Cuando yo llegué a zangarlo, con orgullo, con confianza. Allá lo Nelson Herrera, estancia la esperanza. Cuántos recuerdos, querido, que no me quiero olvidar. Abrazo a la gente criolla, con mi modo de cantar. Al querido Cacho Artiga, en San Carlos llegaré. Con emoción, con los versos, que en la vida yo encontré. Y por todo, mis compañeros, lo haré en forma especial. Cruzo el río de la Plata, hasta la baranda oriental. A los hermanos chilenos, también le voy a improvisar. Con orgullo, con amor, hasta ellos voy a llegar. ¿Dónde andan los brasileros? Mis hermanos, río grande. Parece que hay una milonga. Hoy el corazón, mi hablante. Por todos esos troveros, que llegan a mi camino. Los abrazo en la milonga. El trovador argentino. Para vos, Pepe Curbelo. No sé si llegaré hasta el fin. El abrazo en el cordaje también. Amarretita swing. Y por vos, Perla Carvalho. Locutora, caucha querida. Un mensaje quiero enviar. Por toda esa gente criolla. Que han cantado, que han cantado. Han revivido el presente. Como revivieron el pasado. ¿Dónde andará Jorge Zocodato? Del pago nueve, Juliense. Por eso, hermano, este canto. Que en el momento loterense. Canto en cuartetas cruzadas. Con orgullo. Hoy lo haré. Por esta gente que escucha. Y que tranquila me ve. Han llegado tantos amigos. Para poderme alentar. Con el aspecto profundo. Que no me quería olvidar. Bueno, Changuito González. Me atirá con todo rollo. Y voy a hacer un alto. Cantando en pago. De tres arroyos. También por Bahía Blanca. Voy a cantar sin apuro. Y los abrazo conciente. Al pago de Pedro Luro. Partido de Villarino. Cuántas veces les canté. Allá en Villa Burdeo. Cuántas fiestas quieras en mi mes. Querido Walter Mosegui. Otro gaucho compañero. Que me marcaba en las noches. Los rumbos y los senderos. Bueno, llegando al final. Llevo mi canto latino. Y le cantó el brujo rosa. Un payador argentino. Má, mete, no hay ni un aplauso siquiera. Má, mítate. Mi juapero por los aplausos. Tengo el público presente, hermano. Estoy rodeado. ¿Cuántos minutos nos quedan? Nada. Cinco, tica. Todavía ha entrado otro tema. Se siguen pidiendo algunas canciones. Porque yo soy el único hombre, paisano, criollo. Yo estoy mintiendo. Los políticos no mienten. Yo mentía. Porque yo pagaba por mentir. Hemos animado fiestas más. Más de 50 años animando a Ginetear. Mirá si conoceré Ginete. Jorjito Aristegui, hermano. Si habremos cruzado el río La Plata. Para allá, para acá. Qué rosas lindas. Cuántos recuerdos. Lo único que iba a llevar es eso. Son los recuerdos. Los recuerdos de mi gaucho. Che, me estarán mirándote. Los amigos allá. Estos grandes jinetes de tres arroyos. Mamita, querida. Los Praturas. Josecitos. Otro amigazo también, Jose. Madre, sí. Me acuerdo en el Prado cuando le tiraba a los potros. No me gritaba. Qué viejo pampa que soy. Tremendo. Cuánto. Y hoy andan los sobrinos. Los hijos. Montán. Yo me pongo orgulloso. Ancho. Y te saco pecho con dos velos. Los hijos de mi amigo que salieron a Ginete también. Cuántas cosas hermosas hemos vivido. Yo le agradezco la vida. Por las cosas que me ha dado. Y que he logrado. Y poderla mostrar. Cuántos paisanos pienso yo por ahí. Ahí habilidosos como yo. En cuestión de caballos. Como domador. Como jinetes. Como. En las cuestiones del lazo. Pero por ahí no han tenido la suerte de. De mostrarse en el caso mío. De ir a tantos países. Y dejar eso que uno aprendió acá. En la pampa nuestra. De la provincia de Buenos Aires. Criado en un pago gaucho. Como es general Madariaga. Orgulloso. Y haberme quedado en un pago como Macedo. La tradición vía muerta. Pero llena de tradición. Porque todas las estancias grandes del partido de Madariaga están ahí. Estancias grandísimas. De muchas. De talla de campo. Los Anchorena. Los Arbelay. Los Alcoa. Eran mis patrones. Dici. Leloar. Que son parientes de los Anchorena. Leguas y leguas de campo. Muchos empleados. Tenían muchos puesteros. Tancia Macedo nomás tenía 70 mil ovejas. Mirá si había. Había puesteros y familias ahí. Qué lindo. Que todo eso está frente a Villa Gesa. Que la gente seguía con el mapa de la costa. Y bueno. Cada 400 y pico kilómetros de capital. De Buenos Aires. Siempre buscando la costa. El mar. Y 120 de Mar del Plata. Que así que vamos bien. Sí. O vamos mal. Vamos bien. Vamos bien. De 10 puntos. Tienes 256 personas que te están viendo. Y bueno. Te han saludado desde todos lados. Santa Teresita. Pinamar. Junín de los Andes. Santa Fe. La Esperanza. Junín de los Andes. Fui fundador de la fiesta del puestero. Con Pastor Luz. De uno o dos primeros animadores. Y Rodolfo Lemble. Y fuimos para allá. Me acuerdo. Qué fiel. Un abrazo para todos. Te piden el cardo salvaje. No. Pero no. No voy a hacer tiempo. Para el cardo salvaje. La. Sí. Ya me lo habían pedido el otro día. No me van a ver detrás. Ni andas luciendo corbata. Qué bombacha de alpargata. Ese es mi criollo linaje. Soy. Como el cardo salvaje. Crecí en el campo. No más. Nunca doy un paso atrás. Y aguanté los rigores. Para los amigos. Las flores. Y espinas. Para los demás. Opa. Este es más hermano. Más mitad querido. Bueno. Ya estamos llegando. No me quiero pasar de largo. Porque viste. Después el director me va a retar. Ya estamos bien con el horario. Bueno. Un millón de gracias. Y que le haya gustado. Después otro día. Vamos a hacer otra. Otra actuación. Tranquilito. Total. Estoy de gusto. Estoy acá en la cárcel. Encerrado todo esto. Y así que un abrazo grandote para todos. Jorjito. Mi peruquero. Que hoy me. Me tus ojos. Yo hablo de tusar de. Estamos hablando del campo. Tusar es cortarse el pelo. Aunque fuera evita. El que no conoce. Cómo son los reglamentos criollos. Dice. Ay. Lo tusó el caballo. No. Le cortó el pelo. Dice. No. El pelo no. Se tusa. Tiene cerda. El pelo tenemos nosotros. Los cristianos. Bueno. Un abrazo grande. Que la hayan pasado lindo. Y será hasta. El cumpleaños. O antes. Sí. O antes. Un abrazo para. Un saludo a. A Paulito Vigorito. Y a Julián Guido. Otro nieto que tengo. El abrazo grande. Un saludo. U lime. Un saludo.